Y este tema que voy a tocar, que se llama Estudiar y Trabajar, como que... ¿Te los hace falsos? Sí, es un tema que a mí me encantaría haber hecho y que como que habla muy bien de Chile, así yo creo, y como que es muy actual. Entonces, por eso lo elegí. Bueno, Pedro, muchas gracias por ser parte de estas sesiones. Nos estamos viendo ahí en la ruta musical de los escenarios y nos vamos a quedar con la música de Pedro Piedra interpretando a Haces Falsos y nos encontramos otro viernes en la noche acá en Sesiones 24. Adiós. Yo no quiero estudiar, me aburre de verdad. Solo quiero trabajar, ganar plata haciendo lo que a mí me sale bien. En más de alguna ocasión me acusaste de flojear. Puede que tengas razón, pero cada vez que tú te vas de acá, yo me pongo a correr como un perro a ese dino. Y doy cara al profesor que no entiega el corazón, que te dicta sin pensar, sin mirar la realidad que escapa de su programa. Dependiendo donde fue fabricado tu cartón, se te pide tu papel y te enseñan a mandar o a ser un empleado fiel. No le quiero trabajar a un cobarde ganador que en su vida se leyó algún libro porque sí, por el placer de descubrir. No soy y nunca seré un artista nacional. No te voy a revelar un frágil mundo interior. Solo te voy a sacudir. Yo no quiero estudiar, me aburre de verdad. Solo quiero trabajar, ganar plata haciendo lo que a mí me sale bien. Gracias.